Estamos abandonando a Semal, yo no puedo hacerle esto, pero esta es la verdad, no de Hola que tal, bienvenidos a TN23, es momento de actualizarlo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo por supuesto con el paso de la pandemia y noticias que se están desarrollando en estos momentos en Guatemala y por supuesto en el resto del mundo, desde luego con la tecnología al lado de Andrea Sandoval, buenos días Andrea Buenos días Axel, siempre será un gusto saludarte, al igual que a todos nuestros fieles televidentes Aquí iniciamos con toda la información, gracias por preferir a la TN23 para informarse desde casa o también en su lugar de trabajo Vamos a iniciar con nuestros titulares, bienvenidos La cifra de casos por coronavirus COVID-19 llega a 2001, tras confirmar el presidente de la república 89 nuevos contagios Y el mandatario hace el llamado a los guatemaltecos a evitar las aglomeraciones y hacer sus compras de forma prudente para evitar contagios de COVID-19 Durante su mensaje a la nación, el presidente de la república confirmó que ya está en desarrollo la entrega del bono familia Parte del mercado Santa Fe fue consumido por las llamas La pronta intervención de los apagafuegos evitó que se consumieran más locales Bueno, iniciamos rápidamente dando un recorrido por el mundo para ver cómo está prácticamente la estadística de casos y muertes por el COVID-19 Desde luego también las eventualidades que se van desarrollando gracias a la red de noticias Alba Vici